Un día muy importante hoy, la normalización de derechos de la CGT, porque de hecho con la actuación ante el gobernador cuando estuvo en Trenquelauken, ya actuamos, pero bueno, hoy quedamos ya normalizados de derechos y la idea es a partir de hoy, del lunes, comenzar a imprimirle un ritmo importante a todo esto que 10 años hace que la CGT no se normalizaba y en realidad nunca fue por culpa nuestra, sino porque la CGT nacional tenía sus líos internos y nunca lo pudimos hacer. Ricardo, ¿qué gremios se hicieron presentes hoy acá? La totalidad de los gremios que hay en Trenquelauken funcionando, tenemos dos que están en formación y la CGT está encabezada por los tres que estamos acá, mi caso el de María Luján Persani y de Gastón Moreno de Atilra, ese es un cuerpo colegiado porque tomamos el formato de la CGT nacional. Hemos hecho una convocatoria a los cuerpos de delegados, a llegados, al intendente, militantes, es muy importante para nosotros la militancia y algunos invitados que han venido de afuera, hoy es un día de fiesta para los trabajadores. Tenemos objetivos a corto plazo, mediano y largo plazo. A corto plazo era la normalización de la CGT, que hemos podido realizarla con total normalidad, con una unidad y consenso total de todas las partes que conformamos. A ver, no es fácil ponernos 22 compañeros de acuerdo, acá no hubo ningún problema, eso es el corto plazo que logramos hacer rápidamente porque gracias a Dios la CGT del interior, que es la que normaliza, nos dio fecha a dos semanas y que hoy la podemos realizar. Eso a corto plazo, a mediano plazo es la discusión y la pelea que tenemos con el círculo médico y el colegio de médicos de la provincia, que es lo que cobran por sobre el bono, por la parte de edificio, de secretario, de insumo. Eso a mediano plazo. Y a largo plazo, yo creo que una vez que ahora nos conformamos y que estamos empezando a hablar, cada uno de los sindicatos que conformamos la CGT regional va a empezar a traer su impronta para poder empezar, más allá que le vemos las circunstancias a nivel nacional, para que a nivel local nos empiecen a escuchar. Porque hay cuestiones que nos pasan a nosotros, que nos pasan a nuestro lado, y eso es lo que vamos a ir poniendo sobre la mesa. Vamos a ir haciéndonos escuchar con una voz firme, constante y apoyado por los 22 integrantes que somos de esta regional. Y yo querría también a largo plazo, a ver, hay una bolsa de trabajo que se puede conformar a través de la CGT, el apoyo a aquellos gremios que recién se están iniciando y que no se han conformado todavía, darle el apoyo sindical y estructural también, en el caso que se precise. Y después, a ver, dentro de Tranquilauquen y de la región, también políticamente, porque somos personas políticas, más allá de una política sindical, hay una política social y una política partidaria que siempre hemos participado, y nadie desconoce la historia de la Argentina y sabe que la columna vertebral del peronismo es la CGT, somos los sindicatos. Y no vamos a ser ajeno a esta situación, como lo venimos haciendo en otras elecciones, vamos a participar, vamos a ser, no te digo pioneros, pero sí vamos a estar muy activos en acompañar y defender un gobierno que sea nacional y popular, y peronista y justicialista por sobre todas las cosas.